Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renúo Alaskan, hecha para los que hacen. Así somos los argentinos. Buscamos estar siempre conectados. Fiat Kronos, el auto argentino. Desaparecido el icónico Gol que tantas satisfacciones le dio a Volkswagen durante muchísimos años, además de ser el auto más vendido de Argentina por mucho tiempo, hoy la opción que la marca alemana ofrece a sus clientes como entrada a la familia Volkswagen es el Polo, que está disponible en nuestro mercado en cuatro versiones y que sumará una más, que denominarán Polo Track y que será el más económico, pero que hoy no tiene fecha cierta de lanzamiento en nuestro mercado. Pero saltamos al otro extremo de la gama y hoy nos ocupamos de la versión GTS, que se ha convertido en una referencia en deportividad dentro de su segmento, gracias a su diseño exclusivo. Los detalles de calidad en rojo y negro brillante, los faros full LED y su trompa aguerrida muestran toda la deportividad del modelo. Está equipado con el conocido impulsor 250 TSI de la marca, que se trata de un 1.4 turbo nafta de 150 caballos y 250 newton metro, asociado a una transmisión automática triptónic de seis velocidades, con cambios rápidos y precisos que proporcionan una buena deportividad. El Polo GTS se fabrica en Brasil y si bien proponen un equipamiento diferencial, la marca colocó el foco en las prestaciones. Así, Volkswagen destaca que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,4 segundos, con una velocidad máxima de 207 kilómetros por hora. Además, de un ajuste de suspensión más firme que las versiones con motorización de 1.6, el Polo GTS se destaca por una estética exterior e interior de perfil deportivo. En cuanto a los valores de consumo, podemos decir que son contenidos. En nuestra prueba, pudimos evaluar un gasto de 5.4 litros cada 100 kilómetros a 100 kilómetros por hora constantes. A 120 kilómetros por hora, marcó 6.4 litros. Y en el tránsito urbano, la marca ascendió hasta los 7,5 litros para la misma distancia. Externamente, el Polo GTS trae detalles exclusivos, como faros LED completos, que garantizan una excelente iluminación nocturna y tiene una identidad visual diferente. En el lateral, se destacan las llantas de diamante de 18 pulgadas con neumáticos 205-50-18, un perfil que permite un excelente equilibrio entre la comodidad de conducción y la estabilidad en las curvas. En la parte trasera, tiene un deflector en la tapa del baúl pintado en negro brillante y la sección inferior del paragolpes trasero es exclusiva. Además, cuenta con una salida doble de caño de escape. En el interior, el techo, los asientos y los lados de las puertas son negros. La característica más destacada son los asientos más deportivos y firmes que ofrecen un buen soporte para el cuerpo en curvas. Cuenta con un tablero 100% digital Active Info Display, idéntico a la versión Highline, que permite estar informado sobre todas las variables en los viajes. En la pantalla, se puede tener GPS, escuchar música y mucho más de la forma más práctica. El nuevo Polo recibió la máxima calificación en seguridad del Latin NCAP al obtener cinco estrellas, tanto para la protección de ocupantes adultos como la de ocupantes infantiles. El Polo es uno de los vehículos más seguros de su categoría gracias a la utilización de aceros de alta resistencia y sus cuatro airbags. Como conclusión, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es un deportivo para todos los días. En realidad, es la mejor definición para un auto equilibrado que logra combinar lo mejor de dos mundos en un mismo producto. Hay ríos, montañas y lago, hay paseos, fiestas y teatros, hay noche, hay día y alegría, hay verdes, hay sol, hay verano. En la ciudad más linda del país, Villa Carlos Paz, te espera con todo. Temporada 2022.